...corriente, y que todo fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube de repente Ya vamos entrando en el ambiente La sangre se te pone caliente El control no lo tiene tu mente Con el corazón es que se siente Bueno y aquí tenemos a los chicos preparándose para el resto de la corriente Te cuento que lo típico de la canción me salió el corito Y es aprenderme letra por letra Y eso es que me ha tenido un poco nerviosa Pero ahí dándolo mejor sobre todo porque es con el equipo A ver, canta un poquito La chispa la tienes, la chispa la tienes tú Y yo la mecha la pongo yo Muy bien chicos, se preparan así de esta forma para el reto de la corriente Y esto es... ¡Combate sin límite! Deja que te lleve la corriente Perfecto señores, ahí estábamos viendo la participación del equipo azul El equipo azul se presentó ya en el reto de la corriente Estuvo la devolución del jurado calificador Que por cierto no fue tan alentadora Se prepara el equipo naranja señores Mi querida Michela Vamos a ver que tal le va el equipo naranja Ahora con su reto la corriente aquí en Compate Arrancamos ahora Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Y que todo fluya lentamente La pareja baja suavemente Y después te sube de repente Estamos viviendo en el ambiente La sangre se te pone caliente Y que otro no lo tiene en tu mente Con los corazones que se siente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Que importa lo que diga todo el mundo Deja que hablen Que yo no tengo el mundo Que importa que se quieren mirando Total aquí lo que estamos es disfrutando Deja que volver con lo que puede ser Quizá no esté mañana Solo vives una vez Solo vives una vez La noche se puso tú y yo La fiesta ya se brilló La chiquipa la tienes tú La mecha la pongo yo La noche se puso tú y yo La fiesta ya se brilló La chiquipa la tienes tú La mecha la pongo yo ¿Cómo? Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que a tuya Deja que a tuya ¿Dónde está la gente más linda De Latinoamérica? Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Que te lleve la marea Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Que te lleve la marea Deja que te lleve la corriente Importante la energía que pusieron en el estudio Porque todo el público y la gente de producción Estaba bailando con ellos Nos llevaron a Viña Vamos a ver que piensa el jurado calificador Señor Freddy Rivale Quiero felicitarlos porque la verdad Dieron un buen espectáculo Una cosa que no me gustó fue el cabello Que te hubieras puesto algunas extensiones de rubias Pero los movimientos exactos Era como estar viendo a Mirela Yo que la conozco bastante bien Sé como se mueve, la coreografía bastante bien El desenvolvimiento, Jordi ya tiene cancha Entonces, felicitaciones Muy bien Perfecto, ahora Nelly, más mío, J-Lo de Escutariana Díganos Amigos, me encantó Qué lindo, de verdad que sí Se notó que se prepararon mucho Me encantó los músicos Bien, bien, bien Bien, bien ese traje estaba bien Gianluca Bache Lo trajeron a Gianluca No, de verdad, y Bob Marley, lindos Los bailarines bien también Mirela, muy bien Eso es trabajo ¿Qué piensa el señor Cristian Cali? Bien entregada esa gaviota, Jordi ya Y un aplauso para ustedes mismos Creo que fue un trabajo excelente Creo que en verdad Ustedes estudiaron No solo a Mirela, sino a los bailarines A los músicos Y el desplazamiento que hicieron escénico E incluso hasta acá con nosotros Estuvo espectacular Creo que está más que merecido esa gaviota Y felicitaciones Muy bien El jurado calificador se pronunció Pero por si acaso Nada está dicho aún Lo celebre Y no sabemos qué va a pasar Más adelante vamos a saber la calificación No hemos ganado Pero lo pasamos bien como equipo Muy bien chicos Felicitaciones Muchísimas gracias A nuestro querido jurado Como siempre aquí Freddy Redanera Nelly Pazquillo Y Cristian Cali